Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. Quiero poner sobre la mesa un tema de interés que ha llamado poderosamente la atención, no solamente aquí en el plano nacional, sino en el plano internacional, la cantidad de dominicanos que viven en el exterior. Y que miren, nosotros le damos seguimiento poco a las cosas, como le da el dominicano que vive fuera de esta patria. Eso es pendiente todos los días. Tú le preguntas a un dominicano aquí, hagan ese ejercicio que yo lo he hecho muchas veces, a un dominicano aquí común y corriente, tú sales y le preguntas de cualquier situación que se esté dando en el país y muchas veces te dice, ay, yo no sé, yo no sabía, ¿y cuándo eso salió? Pero tú le preguntas a un dominicano residente en el exterior que trabaja en una bodega, que hace, mire, cualquier tipo de oficio en los Estados Unidos y te dice de arriba abajo cuántas cosas están pasando en la República Dominicana, qué pasa con los productos, qué pasa con todos los partidos políticos, qué pasa con la Junta Central Electoral, con cualquier conflicto que se dé. Te lo dice de arriba abajo y te analiza el tema y te analiza el panorama. Es decir, que el de allá está 100% cónsono con las situaciones complicadas y difíciles que se viven en el país. Entonces, les ha llamado a ellos poderosamente la atención lo que se dijo en ese acuerdo bilateral, cuyo contenido fue divulgado en la víspera, como dicen algunos. Y es cuando, con esa reunión del presidente Luis Abinader con Moïse, cuando se reunieron y de ahí salieron un sinnúmero de iniciativas con relación a eso y de lo que supuestamente iba a ser la República Dominicana por Haití, y entonces el presidente ha tenido que salir a aclarar cosas. Y dice, Luis Abinader aclara, República Dominicana no pagará por nuevos hospitales en Haití. Dice el presidente dominicano, aclaró que su país no invertirá fondos en la construcción de hospitales en Haití, como se dio a entender en un acuerdo bilateral, cuyo contenido fue divulgado en la víspera. Lo que va a ser República Dominicana, estoy transcribiendo lo que dijo el presidente Abinader. Y es importante aclarar esto, es ser canalizador y facilitador de esas ayudas, dijo el presidente Abinader en una rueda de prensa durante un acto de presentación de un plan de construcción de viviendas que se dio en el día de ayer. El mandatario aseguró que la semana que viene comenzarán las reuniones con los embajadores de los países más implicados con Haití, entre los que citó a Canadá, Estados Unidos, Francia y Alemania, para tratar de la financiación de esos hospitales. ¿Qué pasa con eso? Que es un poquito delicado, porque el presidente dice, para ser canalizador, y entonces, como la gente entendió, no solamente aquí, sino fuera del país, entendió otra cosa, oigan esto, entendió otra cosa, es bueno que esto se trate con mucho cuidado, porque aquí hay mucha gente, falta de oficio, como en este país, de manera lamentable, por la misma situación de la pandemia, que mucha gente perdió sus empleos, y esto, y mucha gente que da poca página para la izquierda, y mucha gente que vive despistada, tú lo ves en un sitio y están en otro mundo, como si no existieran, entonces hay que tener sumamente cuidado con lo que se dice y con lo que se hace, delante de ese tipo de gente, porque como no se dan cuenta de nada, cuando tú vienen a ver donde se dijo, digo, dicen Diego, entonces, mucha gente se ha dicho, bueno, pero si el presidente tiene tanto problema con nosotros, como país, con la República Dominicana, ¿cómo va a ser canalizador de situaciones que tenga nuestro hermano y querido, por un pueblo haitiano, que debemos nosotros saber, que si nuestro vecino está bien, nosotros vamos a estar bien, pero, hay mucha gente que lo ve desde el punto de vista, pero tú vas a perder tiempo y energía, estando tu país, en un momento tan difícil y tan crítico, que, como estamos nosotros ahora, es una especie como de, que nadie se debe, desviar, hay que estar, como yo le dije a ustedes ayer, hay que andar como con dos antiojeras, para uno, tener en proyecto algo, y ponerlo a funcionar, sin mirar lo que diga este, sin mirar lo que diga aquel, y sin mirar los ruidos, hay que olvidarse de los ruidos, porque, el que se pone, a que todo le llame la atención, no trabaja, porque está así, mirando, y el que está así, está perdiendo el tiempo, no está concentrado, en lo que tiene que hacer, entonces, al presidente Luis Abinader Corona, que, que bueno, que se reunió con el presidente haitiano, porque mientras nuestro vecino, esté bien, nosotros vamos a estar bien, tú no ganas nada, con vivir en una casa, extraordinaria, con todos los lujos, con piscina, y cuando tú mires al vecino, vive en una chocita, cayéndose, porque no ha tenido, ningún tipo de posibilidades, de trascender, pero en este momento crucial, presidente Abinader, independientemente, a esas buenas intenciones, que habla, de su buen corazón, hacia el país haitiano, nuestro querido hermano Haití, hay que tener mucho cuidado, de cada cosa, porque, yo sé, de antemano yo, Mio Soto y Grullón, que lo que menos tiempo, usted tiene ahora, es de, de estar pendiente, a las cosas en Haití, porque nosotros, tenemos tantas cosas, en la República Dominicana, que para lo de nosotros, usted no le va a sobrar, ni un minuto, ni un minuto, le va a sobrar, para lo de nosotros, de aquí del patio, porque hay mucho problema, ahora mismo, ahora mismo, en nuestro país, hay muchas dificultades, porque han venido, de esta situación, de la pandemia, entonces, tenemos que ayudar, pero sin descuidar, los que votan, que son la gente de aquí, del patio, que son la gente que van y votan, los dominicanos, y las dominicanas, que quieren, que su país mejore, que quiere, que su país, crezca, se desarrolle, que, que la gente, en medio de las vicisitudes, las situaciones complicadas, y difíciles, que tiene el país, pueda realmente decir, yo estoy, en medio de la situación complicada, pero yo estoy adelantando, yo estoy caminando, va todo lento, pero, pero, se está consiguiendo, como hay gente que me dice, va lento, pero, sabemos que, estamos en el camino, entonces, por eso digo, que aunque, tenemos que estar pendientes, a cómo está nuestro país, hermano Haití, pero, sin perder, la atención, de los principales problemas, del país, no puede, no se puede, usted no puede tener, su casa, acabándose, acabándose, con una situación difícil, y complicada, y que usted, y qué voy a hacer ahora, espérate, vamos a ver, qué voy a hacer, a mí me, eso me, me ha llamado, poderosamente la atención, yo soy una banderada, de, de que el pueblo haitiano, hay que ponerle atención, pero, sin descuidar, las cosas del país, porque usted no puede, desvestirse, para vestir, al del lado, usted no puede, quitarse la ropa, usted no puede, quitarse la ropa, porque usted vea, que el de al lado, no tiene, no tiene, como vestirse, no puede hacerlo, usted hay que tener, hay que manejar las cosas, con ciertos niveles, de prudencia, hay que manejar las cosas, con cuidado, hay que saber, qué se dice, para que después, no se salga a aclarar, porque cuando se salen, con las aclaratorias, y las cosas, y que espérate, y que vamos a ver, ahí se complica, el asunto, se complica, grandemente, se complica, la situación, mientras menos, haya que salir, aclarar, mucho mejor, porque aquí, estamos viendo, con mucha frecuencia, gente que dice, una cosa, y al par de días, tiene que salir, a recoger eso, arreglarlo, modificarlo, y otra vez, ponerlo a circular, eso se hace, cuando las cosas, no se analizan, primero, la gente piensa, y después, actúa, lo que pasa, que hay mucha gente, en este país, que primero habla, y después, analiza lo que dijo, no es al revés, antes de hablar, usted primero, analiza, lo que va a decir, para que después, no tenga, ni que aclarar, ni que decir cosas, hay una situación, sumamente, complicada, en el pueblo haitiano, una situación, grave, de décadas, y por más esfuerzo, que ha hecho, de por vida, la República Dominicana, nunca se ha podido, estabilizar, nada de eso, nunca se ha podido, le digo el por qué, quieren que le sea clara, como yo siempre hago, cuando me siento, en esta tribuna, porque lo que hacen, el atolladero, en Haití, son sus dirigentes, y la gente, que llega al poder, y se sienta, en esa silla, fíjense, que en Haití, el país más pobre, del hemisferio, siempre hay gente, que quiere llegar, a la presidencia, si tuviera acabándose, nadie quisiera, sentarse en la silla, y es porque, ellos se encargan, ellos mismos, de repartirse, la riqueza, del pueblo haitiano, por eso, el pueblo haitiano, no solamente, tiene que pasar, para la República Dominicana, y andar pidiendo, en todas las esquinas, de este país, en todas las esquinas, si el pueblo haitiano, no hubiese tenido, el escape, que tiene, para cruzar, hacia la República Dominicana, eso se hubiese prendido, hace muchos años, ese pueblo, se hubiese prendido, hace muchos años, porque, cuando, cuando tú, haces así, y aprietas, la tuerca, de un pueblo, hambriento, porque los que se han sentado, se han encargado, de llevarse, la riqueza, del pueblo haitiano, eso hubiese explotado, una bomba de tiempo, el escape, que tienen esos haitianos, es poder cruzar, para la frontera, cruzar de la frontera, hacia acá, dale dos o tres pesos, a los que están, di que cuidando, la frontera, para cruzar, para acá, y por eso tú ves, las calles llenas, de mujeres, cargando a los muchachitos, pidiendo, un peligro público, a la vista, de todo el mundo, entonces, esa bomba, de tiempo, de Haití, no vamos a poder nosotros, lamentablemente, cambiar esa cara, por muchísimo tiempo, no vamos a poder hacerlo, por más buenas, intenciones que haya, quería decir eso, desde, de manera humilde, desde esta humilde tribuna, de diario 16, que bueno, que el presidente, hizo el aclarando, para que, todos los sectores, estén tranquilos, con relación, a eso, yo por esa parte, de la aclaración, única y sencillamente, estoy de acuerdo, de que lo haya aclarado, porque, a mal entendedor, poca palabra basta, y entonces, si eso se sigue multiplicando, eso sigue multiplicándose, por ahí, por ahí, por ahí, y se siguen, entonces, sacando conclusiones, de situaciones, que no existen, así que, a buena hora, la aclaración, del presidente, Luis Abinader, otro dato, que yo no quería, yo no quiero, no quería, quiero, tratar, es la decisión, y salió ayer, en la prensa nacional, de, de que, Reinaldo Pared Pérez, no deseaba, continuar, frente a la secretaría, general, del partido, de la liberación, dominicana, por motivos, de salud, yo quiero, decir algo, a la clase, política, a propósito, de la situación, de Reinaldo Pared Pérez, lo quiero, enfocar, desde dos, puntos, diferentes, de vista, primero, ustedes, creen, políticos, dominicanos, que vale, la pena, durar años, y años, y años, y años, entre disgustos, entre presiones, entre situaciones, complicadas, y difíciles, batallando, dentro de una organización, con compañeros, de partido, que al fin y al cabo, no son compañeros, nada, de ningún partido, para afectarse, la salud, y llega un momento, en que te afectas, tu salud, te afectas, tu salud, porque no hay una cosa, que más afecte, la salud, que estar sometido, diariamente, a un estrés, cuando usted, tiene que ir, a su lugar, de trabajo, a someterse, diariamente, a un estrés, constante, eso acaba, a corto, mediano, o largo plazo, con su salud, eso acaba, con todo, eso, eso acaba, con todo, entonces, yo quiero, que muchos, políticos, dominicanos, se vean, en ese espejo, de Reinaldo Pared Pérez, una lucha, una lucha, constante, por muchos años, para el final, tener, de manera lamentable, que retirarse, porque llega, el momento, de que considera, que su salud, como debe ser, está, por encima, de cualquier cosa, es bueno, y yo aprovecho, el momento, para decirle, a la gente, que sin salud, no hay nada, y yo veo, mucha gente, afanada, hasta en lugares, afanado, por un puesto, y maltratan, a cualquier compañero, por un puesto, de trabajo, por Chele, no sabiendo, que lo más, importante, es la salud, y venden, y perjudican, imágenes, de personas, vendiendo, de que, tal cosa, es por un puesto, tal cosa, es por esto, de ir versando, situaciones, sacando, de donde no hay, porque están, mintiéndole, a los demás, y se enferman, pendientes, a que el que está al lado, es una sombra, en cuanto a lo que tiene que ver, con su trabajo, y se enferman, no sabiendo, que cuando se enferman, no hay más, nada que buscar, no hay más, nada que buscar, se perdió todo, entonces, le digo, a la clase política, en la República Dominicana, aprovecho ese anuncio, de ayer, de Reinaldo Pérez, secretario general, del partido, de la liberación dominicana, que no vale la pena, que no vale la pena, perder su salud, por situaciones, complicadas, y difíciles, situaciones, complicadas, y difíciles, miren la situación, de salud, de José Francisco Peña Gómez, de Jacobo Mazluta, de Peinado, y esos referentes, parecen que no han hecho, recapacitar a la clase política, los puestos se quedan, los puestos se quedan, recapaciten a tiempo, nada puede estar, por encima, de la salud, nada puede estar, por encima de la salud, quería decir eso, quería decir eso, miren, tengo que dar paso, ahora mismo, a esta entrevista, que le hicimos, al presidente, del CODUE, confederación, de la unidad evangélica, respecto, a las causales, del aborto, ¿por qué lo he querido, poner sobre la mesa? Para ustedes, escuchen, directamente, las cosas, por los protagonistas, del sistema, pónganle atención, para que ustedes, sepan de antemano, que muchas veces, se dicen las cosas, las palabras, pero el corazón, siente otra cosa, miren esto, vamos a verlo, y regresamos de inmediato, al piso, muchas gracias, por la invitación, a este programa, tan importante, en la mañana de hoy, para nosotros, es un placer, estar compartiendo, con ustedes aquí, Pastor, cuando usted, escuchó, las palabras del presidente, ¿cómo las vio? Mira, realmente, para nosotros, fue algo, como imprudente, ya que el poder ejecutivo, no tiene nada que ver, con el poder legislativo, pensé que el presidente, aunque, era un discurso de campaña, y que no nos sorprende, a nosotros, esta parte, sin embargo, pensábamos que, iba a dejar esa parte, al poder legislativo, que se, y me conguiera en eso, nosotros, vimos con Menemprácido, cuando Pacheco, dijo que iba a hacer la introducción, sacando las tres causales, para nosotros, fue algo que, ponderamos, y también apoyamos a Pacheco, y pensábamos, que el presidente de la república, iba a seguir, bajo esa línea. Cuando ustedes mencionan a Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, ¿en qué sentido? Bueno, Pacheco fue uno de los primeros, que desempolvó ese código, ¿no? y dijo que iba a introducirlo, sin las tres causales, y ya nosotros, como Consejo Dominicano de la Ante Evangélica, hemos dicho, que el país no debe seguir, con un código obsoleto, que, es importante, que se apruebe el código procesal penal, penalizando el aborto, y esas tres causales, que han traído tantas discusiones, que se saquen a otro escenario, para asentar los sectores, y la discusión ampliada, pero que el país necesita, realmente, adecuarse con un nuevo código. En muchos sectores, han hablado, y se han pronunciado al respecto, porque hemos escuchado, muchísimas cosas, y ha dicho, que la iglesia debe apartarse, de lo que tiene que ver, con el renglón salud, ¿cuál es la opinión de ustedes al respecto? Nosotros nunca debemos apartarnos, y renunciar a nuestros derechos, porque nosotros, aunque somos cristianos, no renunciamos a nuestros derechos, como ciudadanos, como dominicanos, y yo también me extraña, porque es un problema de salud, como dicen, de edad de estas causales, y en este momento, la pandemia que tenemos, y que tenemos que trabajar, y que el presidente debe hablar, es sobre el COVID-19, la nueva cepa que hay, la insuficiente capacidad, que tienen los hospitales, en la República Dominicana, yo pensaba que ese tema, más cuando ya perimió, esa legislatura, no se iba a introducir, ese tema en este momento, con la situación que vive el país, sin embargo, nosotros no podemos apartarnos, como le digo, porque somos parte de la colectividad, y somos parte activa, de la sociedad dominicana. ¿Qué ustedes creen que pase, al final de la jornada? Porque el partido, el partido revolucionario moderno, tiene mayoría en el Congreso. Bueno, no nos sorprende a nosotros, porque los países, están adoptando antivalores, y la República Dominicana, es uno de los países, que está empujando, con una agenda internacional, que tiene mucha presión, para que esto se apruebe, nosotros no nos sorprendería, si también en la República Dominicana, adoptarían la cultura de la muerte, y abría esa ventana, que es lo que la iglesia, tiene que dejarle ver, a la sociedad dominicana, no es que nos ponemos a todos, sino que nosotros, no garantiza la República Dominicana, que ninguna ley, abriendo tres causales, todos los abortos, no sean por esas tres causales, aunque así no sean, entonces ese es el miedo de la iglesia, y es la realidad de la iglesia, en la República Dominicana, que a veces la gente, lo ve como inconsciente, pero nosotros no podemos legislar, por aquellos que no tienen la fuerza, ni la voz para hacerlo, y alguien tiene que hablar a favor de ellos, y nosotros estamos a favor de los niños, que son los inofensivos, en este momento. Se ha tomado como un emblema, por muchas entidades, aquí en el país, el caso de Esperancita, no sé si usted lo recuerda, diagnosticada con leucemia, y que realmente murió, porque estaba embarazada, tenía 16 años, y lamentablemente, los médicos actuaron, como realmente dice la ley, que había que ser respetuosos, porque si no, iban a tener que pasar un proceso, la opinión de ustedes, con relación al caso de Esperancita. Mira, nosotros lamentamos, como todos los casos que pasan en la República Dominicana, esa partida de Esperancita, sin embargo, el cuadro de Esperancita, desde el principio, era riesgoso, porque era una persona que no podía tener hijos, porque su cuadro de leucemia, no le permite a una persona así, procrear hijos, inmediatamente, ya salió embarazada, ya su cuadro era delicado, nosotros no creemos, que ella murió, porque no le practicaron el aborto, sino porque su cuadro se complicó, porque la bioética, tiene su ética, de cómo trabajar cada protocolo, y aquí las mujeres no mueren, porque si los médicos tienen que aplicar, hacer el aborto en el momento del parto, lo van a hacer, y lo han hecho, y lo siguen haciendo, porque la ética, y la bioética, dice cómo debe trabajarse cada caso, de manera que el caso de Esperancita, era un caso atípico, y casi mente se esperaba, que ese desenlace fuera, así mismo fatal como sucedió, porque sus condiciones físicas, eran ya desatrosas, desde antes de embarazada, por el cuadro que tenía de leucemia, mucha gente se pregunta, Pastor, que por qué ustedes, gente de la iglesia evangélica, se oponen, a que realmente, si peligra, la vida de la madre, se pueda actuar, en consecuencia, si es, si hay que escoger, en un momento determinado, y mucha gente dice, pero es mi familia, yo tengo que opinar yo, no opinar un tercero, realmente nosotros, es que, yo no creo que haya un caso, en la República Dominicana, ni en el mundo, que se discuta, cuando se haga una decisión, los médicos, tienen su protocolo, como le digo, que dicen, cómo deben actuar, en cada sentido, y en cada caso, de la situación, de manera que las mujeres, no se mueren, cuando los médicos, tienen que aplicar el aborto, porque está en riesgo, la vida de ellas, van a elegir por la madre, eso es indiscutiblemente, eso es un caso, que no, que se murió, que salvó el niño, que la madre no, aquí en la República Dominicana, y en el mundo, repito, eso no se da, porque los médicos, toman la decisión, que tienen que tomar, y salvar a la madre, obviamente. Pero pueden tomar el riesgo, en un momento determinado, de recibir una demanda, si la ley, dijera lo contrario. Si la ley, dijera lo contrario, pero realmente, ahora mismo, en las tres causales, ni eso está puesto, en las tres causales, porque ya sería una cuarta, porque lo que está, en discusión, son las tres causales, la malformación, el insecto, verdad, y la violación, fíjese que ya eso, lo sacaron del debate, porque realmente, eso no está en debate, porque es que los médicos, en cada caso, toman la decisión, que tienen que tomar, y ellos, pues justifican, esta mujer estaba en peligro, y ya era insalvable, la vida de la mujer, o del niño, y toma la decisión, por la mujer realmente. Ustedes están opuestos, porque eso sería, como una puerta abierta, a que se hiciera aborto, cualquiera, que considerara, que no le conviene, estar bajo el proceso, del embarazo. Pero claro, la oposición de nosotros, como comunidad evangélica, es porque sabemos, que en la República Dominicana, en estos países, no hay garantía, de que abriendo esas tres causales, todos los abortos, no se han causado por ahí, usted recibe un papel, de un médico, diciendo, bueno, tu muchacho viene mal formado, o fue una violación, y hay que practicar el aborto. Entonces, ya va a haber una fábrica, abierta y autorizada, para aborto, continuamente, en la República Dominicana. La gente dice, que como quiera lo hacen, sin embargo, lo hacen violando la ley. Pero no sobre todo, esa parte, sino que también, la Constitución de la República, habría que haber, una reforma constitucional. Entonces, aquí hay constitucionalistas, que deben ya salir, porque ellos, salían diciendo, que iban a proteger la Constitución, y el abrir la ventana del aborto, el artículo 37 sería violentado. Dice que se consagra la vida de la concesión, hasta la muerte. De manera que, nosotros vemos inviable, en la República Dominicana, hablar, de legalizar el aborto, en este país. De eso, consumarse, ¿qué pasaría en ese orden? Ese apoyo, que siempre han tenido los gobiernos, de turno, no importa el que sea, de esa fuerza, que uno sabe de antemano, que representan las iglesias, se apartarían. Mira, realmente, nosotros nunca vamos a apoyar, ninguna cosa que vaya en contra de la vida, y de la Constitución, mucho menos. De manera que, eso sería un frente abierto, que el Estado Dominicano, se abriría sin necesidad. Y también, nosotros iríamos a otros escenarios, porque, mientras tanto, estamos tratando de dividir, este tema aquí, sin embargo, sabemos que la Constitución, el TC está ahí, y entonces, se levantaría, algo de inconstitucionalidad, porque, obviamente, no es un secreto, ese artículo está bien diseñado, y que todo el mundo, aunque no sea constitucionalista, lo conoce muy claro, cuando lo lee, dice que, consagrarse la vida de la Constitución, hasta la muerte, eso no debería estar ahí, entonces, para aprobar el aborto, en la República Dominicana. ¿Quiénes van más a las iglesias, los hombres o las mujeres? No, obviamente, las mujeres, son mayoría en todos los estados. ¿No tienen temores, ustedes, que las mujeres, dejen de ir a la iglesia, porque consideren, de una u otra forma, de que no están recibiendo el apoyo, por parte de sus congregaciones? Fíjense que yo, hay muchas personas, que aún no son de la iglesia, y mantienen sus valores, y su principio, y cuando tú le explicas a la gente, la realidad, que no es que estamos en contra de la mujer, de la vida de la mujer, nunca, porque la mujer es un activo importante, en cada sector, y en la iglesia, es mucho más, en la iglesia evangélica, las mujeres, tienen un protagonismo tremendo, de manera que, no nos da miedo eso, porque ellas están conscientes, de la realidad, que es lo que estamos luchando, por aquellos, que no tienen quien lo defienda, que son los niños, en este momento, que si nosotros legislamos para eso, pues también, podríamos legislar para la eutanasia, para los mayores de edad, ya de 80, 70 años, que no son tan productivos, entonces podríamos decir, bueno, esas gente ya no son productivas, vamos a sacarlos de circulación, que es el caso de los niños, que los niños, no tienen que lo defiendan, son indefensos, entonces, si no hay un estado, que lo defienda, hay sectores que debemos defenderlo, porque el estado está para garantizar la vida, eso es lo que nosotros decimos siempre. ¿Usted es casado, pastor? Claro, soy casado y tengo tres hijos. ¿Tres hijos? ¿Hay hembras? Tengo dos hembras. Dos hembras. Sí. Si usted, ¿cuáles son las edades? Una de 20 y una de 17. Ok, es decir, que puede en un momento determinado, quedar embarazada, una de sus hijas, si queda embarazada, una de sus hijas, y hay que ir a un centro de salud, tanto público como privado, y le dicen a usted, manden a buscar a su papá, y llega usted, presidente de Codue, Confederación Nacional de la Unidad Evangélica, y le dicen, hay que salvar a la madre, a su hija, porque el bebé, realmente, si ella lo mantiene ahí en su vientre, puede provocarle la muerte. ¿Usted autorizaría que se le provocara el aborto? Mira, realmente para mí, como soy pastor de muchos años, y la fe, y lo que he visto que Dios ha hecho, nunca voy a decir, ni voy a determinar, porque yo siempre le digo a la gente, la última palabra la tiene Dios. Y conozco personas, y tengo miembros, que los médicos han dicho, tienen tres años de vida, o seis meses, y están vivos ahí, diez años, y se han sanado, y se han recuperado, de manera que nosotros no creemos, que la ciencia médica existe, y es real, pero nosotros no tomamos ese diagnóstico, como bueno y válido, sino que nosotros tenemos la esperanza, y la fe en Dios, de que todo va a salir bien. Y si en ese proceso de espera, le pasa a su hija, lo de esperancita, que pierde la vida. Bueno, nosotros decimos, bueno, Dios lo permitió, porque realmente Dios tiene el control de todo, incluso, con esto de la pandemia, que está sucediendo en el país, la gente me dice, no, porque lo crearon en China, no importa donde lo crearan, lo que sé, que Dios lo permitió, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿En qué parte de la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré? No, realmente esos son argumentos. Ah, esos son argumentos. Sí, la gente, la Biblia no dice. Ah, que uno lo pega. Sí, claro, porque es algo lógico, porque eso es un... Porque a mí, desde pequeñita, me decía mi mamá, oye, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Es un término lógico, obviamente, porque si usted no hace el esfuerzo de algo, usted no va a conseguir nada. Ahora, lo que sí la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, en Josué 1.7, que eso sí es real, que hay que esforzarse y ser valiente para enfrentar situaciones de la vida, como esta que tú me has preguntado, de la violación, la transformación. Son momentos difíciles, obviamente, para el ser humano, pero hay que ser valiente para encararlo. ¿Cómo usted enfrentaría a lo interno ese dolor que le provocaría la partida de una de sus hijas en esas circunstancias? Porque en un segundo, usted que pudo haberle dicho, no, la vida de la madre, primero. Mira, realmente, yo lo enfrentaría con todo el coraje y la fe que tengo yo y lo que dice la Biblia, que cuando llega la muerte, no hay cosa que la pueda detener. El Ecclesiante 8.8 dice que ni la impiedad del hombre, ni la dureza del hombre puede detener la muerte. Yo entiendo que el hálito de vida, quien lo retiene y lo da es Dios. Independientemente, hay muchas personas que dicen, no, si lo llevan a un centro médico de Estados Unidos y Miami, no se muere, y lo llevan y se mueren. De manera que, nosotros estamos conscientes de la realidad de la vida. ¿Usted cree que su esposa pensaría igual que usted? Es probable que mi esposa como madre no piense igual que yo, sin embargo, la formación que tenemos como cristianos nos llevaría a esa misma idea, ¿no? ¿Qué mensaje usted le enviaría ahora mismo al presidente? Si usted sabe que ahí, detrás de esa cámara que usted tiene frente a usted, lo está mirando el presidente de la República, imagínese que tiene la figura del presidente ahí donde está esa cámara. ¿Qué usted le diría al presidente? Yo le diría al presidente Abinader que yo le admiro por mantener y ratificar su pensamiento como en campaña lo dijo y volver a repetirlo. Sin embargo, es un derecho que él tiene de decir lo que él piensa, pero ahora como presidente de la República es un deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República que fue por lo que juró el 16 de agosto y el Estado debe garantizar la vida de los indefensos y también garantizar guardar la Carta Magna que en el artículo 37 habla de consagrar la vida desde la concesión hasta la muerte. De manera que ese es su deber como presidente en este momento. Esta preguntita, Pastor, para cerrar, lo del protocolo ahora que deben de llevar las iglesias porque dentro de las medidas que tomó el gobierno está la que no se permiten las aglomeraciones y ese tipo de cosas. ¿Cómo se están manejando ustedes en las iglesias? Realmente nosotros le hemos reiterado al presidente que las iglesias no son focos de contaminación, sin embargo, hemos acatado esa orden que dieron del 1 al 10 de no dar los servicios presenciales. No hemos sometido porque la iglesia es respetuosa de las leyes y queremos cooperar con esta pandemia que es una realidad en el mundo y la iglesia nunca va a desacatar una orden del presidente. Sin embargo, nosotros sabemos que es una violación del artículo 45, pero con todo eso, viendo la realidad de la pandemia que ayer subió a 2043, infectado, obviamente lo que le hicieron la prueba, que hay más de ahí, nosotros también estamos con testes con esto y estamos cooperando con esta medida. y luego la iglesia mantiene su protocolo de intensamiento físico, las higienizaciones, tomar la temperatura y ese tipo de cosas porque, como les reitero, somos respetuosos y queremos cooperar con esta situación que está viviendo el mundo y la República Dominicana. Quiero de verdad, Pastor, agradecer su presencia aquí en el programa. Yo espero que en otras oportunidades se repita para que podamos ir compartiendo. Ahí está. Quisimos nosotros colocarle esto por la importancia que reviste. Me van a excusar con lo que le voy a decir ahora. No es verdad. Como yo aquí me caracterizo por decir la cosa de manera frontal como debe ser y el que crea y que yo me voy a sentar aquí a cubrirlo y a decir totalmente lo contrario se equivocó porque yo ese sacrificio de levantarme la vida entera, a las 4 de la madrugada no lo voy a hacer ni que para venir aquí a decir cosas que no son reales. No existe en el mundo entero al menos que tenga problemas psicológicos o mentales que haya que medicarlo por alguna situación mental que tenga que vaya a tomar una decisión en contra de su propia hija. No existe eso en el mundo entero. Nadie en su sano juicio sacrifica a una hija nadie y hablo de la hija porque no voy a hablar de los hijos porque los hijos no dan a luz son las las mujeres entonces nadie en su sano juicio atenta y toma una decisión en contra de la vida de su propia hija. no existe para que estemos claro porque en la vida no se puede ir sobre la base de ir tapando el sol con un dedo porque no existe eso son palabras dice que ay si ella le gusta tapar el sol con un dedo embuste ponga la mano así a ver si usted lo va a hacer y menos con un dedo dice tapar el sol con un dedo y como no hay forma eso es eso entonces cuando se dan este tipo de temas y de situaciones hay muchos sectores hablando y esto pero del dicho al hecho hay mucho trecho la realidad habla por sí sola por eso quisimos nosotros compartir esto tenemos que irnos al corte nuestro invitado de la mañana aquí de manera presencial estará compartiendo con nosotros ya en minutos caso Odebrecht trataremos nosotros después de la pausa comercial con nosotros es un worship asem la verdad es un worship